No puedo. Bueno, continuamos con más aquí. No puedo, es que hacemos muchos chistes fuera de cámara y de lo que vamos a hablar ahora de protección canina. Y dice Julio que él ayer bañó los delitos. Uno es lo que tú tienes o tienes dos? Dos. Y tú lo bañaste, le tocaba baño. Claro, claro. Mira, ese saludo cuando yo llego es especial. No, te da mucho cariño a los perritos. Pero no se sustituye con el cariño humano. No, no, jamás. Bueno, aquí tenemos una comisión importantísima integrada por Gloria B. Paula y Karelin Smich. Ellas vienen, presidenta Gloria B. y secretaria de esta fundación de protección canina que apenas tiene unos días, va a cumplir un mes, el 23 de abril y vienen a contarnos por qué se motivaron a crear esta fundación sin fines de lucro. Buenos días, bienvenidas. ¿Cómo están? Buenos días. Cuéntenos, ¿cómo surge la idea de crear una fundación, una ONG, para proteger a los perros? Bueno, este, yo cogí la iniciativa para seguir de este bello proyecto. Este, uno creciendo siempre tiene el sueño. Que no quiere ver los perros en la calle, ¿verdad? Deambulando solo. Pero no es un solo un sueño, sino un gran problema que tenemos en nuestra ciudad. Sí. No es un problema quizá de nosotras dos, pero es de todos. Así es. Porque nos afecta a todos. Y hay que quitar de la costumbre que se ve. Que es de un perro sufriendo en la calle, no tiene hogar, apenas no sabe qué comer, se entra en la basura, la persona pone la basura afuera y... Y nos derriba, por eso le dicen vira lata. Exacto. Vira lata. Vira lata. Vira lata. Vira lata. Hasta entonces lo estigmatizan como vira lata. Sí. Eso es lo peor. Porque realmente la viran. Sí, pero ya serían mestizos. Porque tenemos la costumbre de decir vira lata, pero nadie así lo... Sí, mestizos. Pero ese gran problema nosotros tenemos, o sea, estamos... No solamente vamos a suponer para estar en recaudar fondos, sino para concientizar el franco más corisano de este gran problema. Y que con su ayuda, con la ayuda de todos, podemos lograrlo. Porque lamentablemente solo no podemos. Tener los perros de las calles y tenerlos en un lugar, una fugida. Sí, incluir la sobrepoblación de los perros callejeros. Porque tienen un riesgo a que lo maten. De hecho, lo vemos a diario en la carretera, perros muertos, gatos también. Porque la gente se los gusta de comunar. Las ciudades modernas tienen su gobierno municipal, se encarga de los animales, no solamente de los caninos, de todos. Todos. Y le tiene albergue, le tiene veterinario. ¿Ustedes se han acercado a la alcaldía? Este, no. Tenemos personas las cuales no, gracias a Dios, no están apoyando. Pero no tenemos ayuda de la alcaldía, lamentablemente. ¿Tiene algún lugar donde albergar los perros en transición hasta que sean adoptados? Sí, tenemos un pequeño local, pero no es tanto como albergue, porque no podemos coger de... O sea, la forma que hacemos de los casos es que, vamos a suponer, lo publicamos, ¿verdad? Y luego se le busca hogar. Cuando tenemos hogar para ese canino, luego es que entonces podemos rescatarlo, de parasitarlo, llevarlo a la veterinaria para que lo evalúe, ya que también uno tiene que cuidarse. Para que el dueño suma los casos, los dos costes. Y se le entrega entonces depurado, o lo que ustedes mínimamente pueden tener. Entonces, esta organización surge con ese propósito. ¿Y dónde están ustedes ahora como dirección o ubicado? Bueno, solamente tenemos de la página de Instagram. Ok. ¿Cómo la encontramos? Instagram como virtual. Protección Canina SFM. SFM. Y en Protección Canina FM. SFM. SFM. Las siglas de San Francisco. ¿Tienen ustedes dentro de su fundación a veterinarios, veterinarias? Sí, tenemos apoyo de veterinarios de aquí. ¿Cuántos son ustedes, la fundación? En total somos alrededor de 55 voluntarios. 55. Qué bien. Hembras y varones, tienen varones involucrados también. Entonces, usted es la secretaria del grupo. Sí. En este momento, ¿qué decisiones han tomado como organización para iniciar los trabajos? Se hace una planeación, el staff hace una planeación para realizar las actividades. Ahora mismo estamos planeando una que viene por ahí. Entonces, se hace la planeación, se habla, se hacen reuniones y luego se la comunican al grupo en general, el grupo de todos los voluntarios. O sea, que la directiva se reúne primero y luego lo comunican. Pero en este poco tiempo, porque no tienen un mes todavía, Jan, ¿cuántos perros han logrado sacar de la calle? ¿Qué proceso han hecho en estos pocos días? Hemos rescatado alrededor de... 19. Algunos 19. En menos de un mes. Qué bien. Y eso es moderándolos, porque hay muchas personas. Hay muchas personas. Hay muchas personas. Moderándolos. No, no, no. No, porque tienen que tener el espacio donde llevarlo y todo eso. Sí, porque, o sea, el local no es propio. ¿Tienen que pagar renta? Es de un... El padre de una voluntaria. Entonces, es un local que se está construyendo... De paso ahí. Sí, que es solamente para la estabilización de los animales para darle una adopción. Cuando ya está seguro que van a ser adoptados, porque si no... Algo que me surge es, ese procedimiento que lleva tiempo, y ustedes son jóvenes que están estudiando. Sí. ¿Cómo lo hacen? Bueno. Organización. O sea, lo posteamos en el grupo y los que tengan disponibilidad se ofrecen y nos vamos a turnarlo. ¿Qué estudia usted, Lori B? Bueno, yo estaba estudiando Administración de Empresa, pero gracias a Dios estoy en la carrera de veterinaria. Veterinaria. ¿Cambiaste? ¿Y dónde la estás estudiando? En Santiago. En Santiago. ¿Y usted qué estudia? Yo estudié en el Politécnico. En el Politécnico Vicente Aquilino. Mira. ¿Cómo no? Excelente, brillante. Eh... La Fundación... Instagram. ¿Cómo le digo? Protección Canina SFM. Así que todo el mundo a verla. Ahí ustedes publican los perros. Sí, el caso, la historia. Y la gente se interesa y te pone en contacto para el proceso de donación. Hemos estado viendo las imágenes. Bueno, aquí está. Vuelvan a repetirlo, por favor. Protección Canina. Ahí está, ahí está. Protección Canina. Ahí está la cuenta. Ahí está la cuenta del Instagram. Y ya le doy a seguir. O sea, que ustedes están abiertas a donaciones, a gente que se involucre, a apoyar. Sí, tenemos los brazos abiertos para todos los... Es la primera fundación que existe en San Francisco. ¿Ha habido otras o hay más? ¿De protección Canina? Protección Canina, no. O sea, con los mismos fines. Ok. A Israel, por favor, que le envíe mi perro, que lo pongan también. El perro. El polio quiere ver el perro del que lo bañó y fue para eso que lo bañó. Feliz cumpleaños. Ay, ay, ay. A mí me gustan los perros. Ahora Israel lo va a poner. Ah, ok. A mí me gustan los perros. Entonces, en el poco tiempo que ustedes tienen estudiando, dicen que se combinan y aquel que esté disponible, pues va y lo atiende. ¿A dónde va a atenderlo? A veces nos envían casos a la página que vieron un perrito y eso. Evaluamos si podemos accionar. Entonces lo enviamos por el grupo. Y luego se suben fotos a las redes. Ahí está el perro mío. ¡Oh, qué lindo! El de Pulvo está bonito. Muy lindo. Tiene el mismo nombre que yo. Ah, yo. No, se llama Shop. ¿Ustedes se encargan de poner el nombre o solo las personas que lo adoptan? Ponemos como nombres temporales. Temporal. Sí, porque obviamente. Le hacen una tarjetita, la identificación, todo eso. Ese proceso. Recientemente, en España, ha tomado una decisión respecto a la adopción de animales, porque es común que para ciertas fechas, y sobre todo en el verano, alguien tome la iniciativa de regalarle una mascota a alguien. Pero parece ser que llega un periodo no cumplido el año y quedan abandonados a la suerte. Como que son peluches de momento, sin entender que es una... Ser vivienda. Ser viviente y es una responsabilidad. ¿Ustedes toman en cuenta esto para los adoptantes? Claro que sí. Nosotros cogemos de los datos. La forma que lo hacemos es que cuando van a adoptar de un canino, necesitamos datos específicos de esa persona, dirección, y cada equitiempo preguntamos cómo sigue del canino. Claro, siempre vamos a dar un seguimiento. Sí, pueden, o sea, con el permiso también del dueño. Hay personas que quizás han tenido un poquito del miedo con nosotros, porque creen que, o puede ser una estafa, no saben si la página es real, si somos de verdad. Y cogemos de esos datos. Pero ya eso se va a acabar porque ya está de dinero aquí de mañana, en el mundo que está viendo. Claro que sí, sí. Pero por eso cogemos de esos datos, para que... Hermosas. Espectacular, mira, es un pelo espectacular y de esa forma, y ustedes la capacidad que demuestran. Y sobre todo ese amor hacia los animales. Hay una parte importantísima, aparte de ustedes sacarlo de la calle, pero aquí en República Dominicana se vive mucho el maltrato físico a los perros. O sea, se le maltrata, se le deja amarrado en condiciones también muy vulnerables para ellos, en todo el sol. Se le maltrata y eso se ve a diario. De hecho, en Santo Domingo hay fundación y hay personas que trabajan en el rescate de estos perros, de sacarlo de la calle. ¿Cómo trabajan esa parte del maltrato, que ustedes lo pueden ver en la calle, de hasta propietarios, dueños de perros, que ustedes lo vean en ese accionar? ¿Hay algún nivel de concienciación, de campaña, de información? Sí, nosotros realizamos actividades, la cual siempre cogemos el tiempo para hablar, dar de nuestra charla, porque hay que educar también al dominicano. Bueno, tenemos que también, nosotros hacemos de la ronda de vacunas, la cual van a tener los caninos de la calle una identificación, la cual va a identificar que están desparasitados y están vacunados contra la rabia. ¿Y ha solicitado salud pública esas vacunas para que les hagan gracias? Sí, tenemos el apoyo de ellos, gracias a Dios. Se la consiguen con ellos, es fabuloso. Ahora en lo que relatas, hay muchos perros de estos que conocen las calles, pero tienen un punto donde duermen. ¿Ustedes le dan seguimiento para saber de quiénes son? Porque muchas de estas casas ya han dejado a la suerte de la calle a estos perros, pero son de ellos. Claro, claro, porque lo peor realmente de la calle, tienen dueño, y eso fue Cándida, una veterinaria muy buena aquí. Me explicó eso, yo nunca pude entenderlo. ¿Cómo así? ¿Cómo? Yo dije, pero cómo... ¿Cómo se están en la calle, si tienen dueño? Pero realmente sí tienen dueño, porque o estaban en una casa, o siempre están afuera del colmado esperando que le den algo de comida, o hay alguien que le echa, porque por algo están vivos ahí, ¿verdad? Sí, se acostumbra. Entonces, realmente ellos sí tienen dueño, porque a nosotros nos gusta ayudar. Y sí hay personas que quieren también ayudar en esto. Lo que pasa es que tenemos que educar un poquito más a las personas, porque ya si tienen identificación, ya ustedes saben que está vacunado, que no tiene que tenerle miedo al perro para maltratarlo, porque ya está vacunado contra la rabia, porque ahora mismo es, ¡ay, la rabia! ¡Ay, que ese perro! ¡Dame yo tirarle piedra o algo! Por los casos del sur. Entonces, exacto. Hay que educar, porque aquí realmente eso es lo que falta para que no haya maltrato ni abuso. En las proyecciones futuras, ¿qué piensan ustedes hacer? ¿Van a integrar más jóvenes, colegios, liceos? Sí. ¿Y qué actividades van a realizar? Ahora mismo, la siguiente actividad que vamos a tener es la ronda de vacunas, la cual ahí, con la ayuda de veterinarios, también salud pública, vamos a deparasitar y contra la rabia vacunar los perros de la calle. ¿Pero van a hacer un sector o...? Un sector. Muy grande. Sí. ¿Por qué sector van a empezar? Aún no tenemos bien la fecha, pero de una vez lo vamos a informar. ¿Se tendría pronto alguna actividad donde estarán dispuestos los perros a ser dados en adopción? Sí, para una próxima. ¿Como una especie de feria de perros? Bueno, la primera actividad que hicimos, el 23, se dieron varios perros en adopción. Una pregunta, ¿dónde fue? Fue... Porque creo que vi algo. Sí, en la calle Duarte, Esquina el Carmen. Ah, sí. Ok. La gente iba, veía a los perros. Sí. Fue una especie de pasadilla. Las personas iban... Con los peritos. Se vendieron churros, se vendieron artículos para su mascota y se dieron unos cuantos perros. Entonces, la persona, el que quiere a un perro, no tiene que pagar absolutamente nada. No, absolutamente nada. Lo adquieren a adopción y ya de ahí se compromete. Y se compromete, compromete, por supuesto, dar el señor. No abandonarlo. Ha sido demostrado científicamente el aporte psicológico que influye en el niño, tener una mascota desde pequeñito, sobre todo. Sobre todo los que tienen alguna discapacidad o algo que son especiales. Los animales contribuyen mucho a revivir ese amor, la solidaridad, los valores. Entonces, en los niños es necesario que tengan una mascota, según dicen los expertos. Ayuda bastante. Esos caninos que ustedes rescatan, lo entregan con una tarjeta ya. Bien, 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 con todos los datos. Y la vacuna que le han aportado. Sí. O sea, nosotros los desparasitamos, pero ya entonces el dueño se tiene que encargar de su primera vacuna y ya se le dé esa tarjetita. Correcto, así es. ¿Algo más que quieran aportar brevemente? Nos queda ya unos segundos finales. Bueno, estamos con brazos abiertos para cualquiera que quiera ayudarnos, ser de nuestro staff de voluntarios, la cual, gracias a Dios, nuestra familia crece cada día más. Y nada, espero que tenemos el apoyo de ustedes. ¿Algún teléfono de contacto de ustedes? Tenemos la página, el Instagram, de Protección Canina SFM. Protección Canina SFM, entrar para mayor información, estar en contacto, las personas que quieran tener un perrito, bueno, lo pueden conseguir a través, a través, uno, dos, tres, dice ella, los que quieran tener, a través de estas hermosas jóvenes. Gloria D. Paula, que es la presidente de esta fundación, y Carolina Smich, que es la secretaria, gracias por haber estado con nosotros. Nos toca una pausa, retornamos con más aquí en de mañana. Quédese con nosotros.